Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos ya en esta sexta unidad. Unidad donde hacemos una revisión general de los diferentes conceptos que hemos estado viendo a lo largo de los temas pasados. Vamos a ver las cuestiones de gestión de la información, gestión de riesgos, gestión de la misma planeación y de lo que hemos estado trabajando, pero sobre todo también vamos a entender cuál es el sentido profundo de trabajar en lo internacional. Nosotros estamos claros que internacionalizar no es una actividad que se realice simplemente porque es algo que nos evalúan o está de moda. Nosotros creemos firmemente en la importancia de contribuir al mejor entendimiento de los pueblos, de establecer además una formación que tenga horizontes cada vez más lejanos y poder establecer también estrategias de formación para que nuestros estudiantes entiendan el mundo y su complejidad. Entonces, por eso, si han llegado a esta sexta unidad trabajando con disciplina, con el amor que requiere esta profesión de la gestión, los felicitamos. Y esperamos verlos, desde luego, en el siguiente módulo y poder continuar precisamente profundizando en estos temas. Un abrazo a todos, muchas felicidades y seguimos, espero, en los siguientes módulos. Un abrazo.